Estos que tengo acá son los Lamborghini Huracán 300 Unos auriculares inalámbricos bastante económicos y ergonómicos de Lamborghini Que la verdad seguramente sean de tu interés Pero sin más preámbulo, vamos al análisis Bueno, vamos a ver qué onda están estos Lamborghini 300 A ver qué tal están Pero antes que nada vamos a ver la caja a ver qué trae Cómo es el cargador, qué tipo de cargador nos trae Y si trae algo más Y ahí tenemos los cambios de repuesto de los auriculares Y el cable USB de tipo A y de tipo B Nada del otro mundo que podemos conectar directamente Hacia cualquier computadora, cualquier lámpara o cualquier puerto de USB Tengo que decirles que como primera impresión Cuando tuve que abrir la cajita La verdad me pareció bastante útil el tema del flex El tema de lo que es la tapita en sí Me pareció muy bueno Acá abajo tenemos el conector directamente para conectarlo hacia el USB Miren la marca como se ve ahí Me parece bastante útil el tema de la tapa Me parece muy flexible, muy bueno Así que eso es algo para destacar No hay nada que sobresalga si los auriculares están bien colocados Esta versión de auriculares Lambo Huracán 300 Son la versión LVTWS 300 Nero Nemesis Son auriculares muy económicos y muy ergonómicos Con sus respectivos repuestos Que ahora los vamos a ir probando a medida que el video vaya transcurriendo Para que ustedes puedan tener en cuenta Cómo es que funciona todo lo que es la configuración Además de que estos auriculares Lamborghini Huracán Tienen su diseño ergonómico de carreras Están diseñados para un emparejamiento de Bluetooth Bastante rápido y de forma muy sencilla Una vez colocados y prendidos los auriculares Vamos a poner el Bluetooth Vamos a ir a configuración desde el celular Y ahí una vez que figuran los Lambo Huracán Lo que vamos a hacer es conectarlos directamente Y fíjense que rápido es el emparejamiento Ahora sí, una vez conectados Podemos empezar a probarlos Con su rápido y emparejamiento sencillo de Bluetooth Los auriculares Lamborghini tienen una experiencia de audio De calidad de sonido Hi-Fi Que de hecho vamos a testearlo Acá como podemos observar Ya la música está sonando por los auriculares De manera sencilla y rápida Otra de las características que tienen los auriculares Lamborghini Es que nosotros podemos ponerle play o pausa Con solamente tocarlo una sola vez Con el auricular izquierdo podemos bajar el volumen Tocando dos veces durante el táctil Como se ve en la pantalla Y con el auricular derecho lo que vamos a hacer es lo inverso Vamos a subir el volumen tocando dos veces el táctil Otra de las características que tiene es que podemos cambiar de canción Tocando solamente tres veces el auricular Tanto el izquierdo como el derecho como se ve en pantalla Esta versión de Lamborghini Huracán 300 se caracteriza por emparejarse rápido Con el Bluetooth como habíamos visto anteriormente Y no les voy a mentir decidí probarlos por mi cuenta para ver que tal se escuchaba Y de hecho tuve una reacción bastante positiva Los auriculares son bastante cómodos, son bastante económicos Y no te hacen doler a medida que los tengas por un largo largo periodo Te sirven tanto para escuchar música como para realizar actividades Pero ahora sí, una vez ya hecho el análisis Tenemos el resumen entonces de los Lamborghini Huracán La verdad son auriculares bastante cómodos, son bastante buenos Son cómodos a la hora de colocarlos en las orejas Como vemos a la hora de conectarlos con el celular No es nada complicado, no es nada del otro mundo Se conectan enseguida Tienen un sonido bastante alto Tienen una batería que dura suficiente Como para hacer cualquier tipo de actividad Escuchar música, responder llamadas El táctil es demasiado sensible Así que eso está bueno a la hora de contestar una llamada Cambiar de música, subir, bajar el volumen Es bastante manejable el tema del táctil El tema del cambio de música De subir, bajar el volumen De realizar otro tipo de actividad Hasta acá la review Espero que te haya gustado Y nos estaremos viendo seguramente en la próxima Chau